¿Qué pasó, mi amor? Sí, mi amor, este, mamá, me cayó chamba, ya, ya compré los útiles de los niños. Ah, no te preocupes por mi ex, ella es muy tóxica, además. Esta relación se pela, na. Además, ella ya tiene pareja, mi ex. Espérate, chachi, estoy hablando con la Jaina. Que te esperes, sí, mi ex, ya tiene su novio y ella, ella le va a comprar los útiles de los niños. Yo te compro el de los, el de los niños, yo te compro el de los útiles de los niños. ¿Qué pasó? Qué chachi, nada. ¿Qué quieres? Ni a tus hijos mantienes, ya te vas a buscar a quién mantener. ¿Y qué te importa? Yo voy a comprar los útiles. Además, tú ya tienes novio, ¿no? ¿Qué vienes a fastidiar? ¿Qué te compro los útiles de los niños? Pues son tus hijos. Ah, pero lo dice el dicho. Quieres a la vaca, quieres a los becerros, así que te compro los útiles de ellos. Bien, me lo dijo mi mamá. ¿Qué te dijo tu mamá? Metiche la vieja esa. Metiche tu mamá. Ah, está bien, está bien. Además, ¿qué te voy a dar explicaciones? Puedes buscar algo mejor. Sí, basurero tu novio. Está bien, mi amor, te voy a dar. Gracias. Gracias.